¿Qué es el ciclo lectivo 2019? La capacidad de rendir materias previas, siempre enmarcado en la situación que estamos viviendo, es una situación complicada, con toda la problemática que creo que no es necesario volver a explicar, pero que hace que no todas las materias se puedan rendir, no todos los profesores estén en condiciones de tomar este examen, ya sea por falta de conectividad, ya sea por alguna situación personal en cuanto a la pandemia, ya sea por los conflictos salariales que siguen como en el primer día, y también desde el punto de vista de los alumnos, que pasa más o menos lo mismo, falta de conectividad o problemáticas familiares en cuanto a la pandemia. Así que hemos ido tratando de cerrar el ciclo 2019, primero con los egresados 2019, después con las materias previas para todos los cursos, de segundo a sexto ETP, o a quinto de comunicación y de ciencias sociales y humanidades. Y ahora estamos en dos dispositivos paralelos, digamos. Algunas clases, las que se puedan dar, actividades para los chicos de sexto y séptimo ETP, o sea, sexto comunicación y humanidades y séptimo ETP, de este año 2020, y los recuperatorios del 2019. La idea es llegar a abril del año que viene, que es el plazo que puso el Ministerio para hacer cuentas de nuevo y ver en qué situación estamos, de la mejor manera posible, tratando de cerrar en lo más que se pueda el ciclo de lectivo 2019, que es el que todavía nos queda pendiente, ¿no? Sí, 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 sin duda que dificultó, es un problema el tema de la conectividad en Esquel, y es difícil definir, digamos, los alumnos, la cantidad de alumnos que pueden participar de estos dispositivos, y de docentes también, ¿no? Gracias.